Hola, la profe Llano aquí. Vengo a hacer un pequeño video sobre las diferencias entre Guanacaste y Valle Central. Esto no tiene nada que ver con quién es mejor, quién es mejor, no, 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 no. Sino que a lo largo de los años, cuando vemos alegorías o pedidos a los chicos que lleguen vestidos para un 25 de julio, se presenta un grave problema. La mayoría de los chicos no llegan vestidos o no se presentan con trajes realmente guanacastecos. ¿Por qué? Porque no se les ha enseñado qué es realmente de Guanacaste y qué es del Valle Central. Asimismo, cuando decoramos, no decoramos con cosas alusivas a Guanacaste. Generalmente decoramos con material propio del Valle Central sin darnos cuenta. Y la idea de celebrar en julio, el 25 de julio, y su guanacastequidad es resaltar lo realmente guanacasteco. No soy historiadora, no soy guanacasteca, así es que es muy probable que este trabajo tenga algunos errores. Entonces, ¿qué me gustaría si algún guanacasteco lo llega a ver? Si me equivoqué en algo, por favor, hacerlo saber, para mejorar, para cambiarlo, para lograr tener un material que ayude a nuestros chicos y a los compañeros docentes a ser mejor tu trabajo. ¡Empecemos por los sombreros! En el Valle Central se usa el chonete. Investigando sobre el tema, el historiador Henry Porgas dice que el diseño tradicional es un sombrero de lona suave y ligero y fue confeccionado por Juan Manuel Solís Guzmán y perfeccionado por la segunda esposa, Clérida González Jiménez, en 1948. El chonete se considera símbolo de la zona de San Carlos. Es originario de esta zona, pero se popularizó en toda la zona norte del Valle Central. Esta información la tomé de la página web de la Municipalidad de San Carlos. Ahora, el sombrero de Guanacaste es el sombrero de ala ancha. Me costó mucho encontrar características o una página que me hablara exclusivamente de este tipo de sombrero, el sombrero guanacasteco. Así es que tiene un poquito de todo. De todo lo que me leí, aquí más o menos hice un poquito la referencia. Este sombrero tiene una diferencia con el resto de sombreros del país. Es porque es una herencia cultural que ha quedado de una tradición que tiene el ganadero, el agricultor guanacasteco, el cual utiliza un sombrero que se llama de punta de poste, que es el que está en la imagen. Generalmente, no es un sombrero ligero, tiene un estilo propio, es pesado, el nicoyano, el iberiano, el santacruceño y el cañero, todos tienen formas diferentes. Algunos son este de punta de poste, otros son de una punta plana, pero generalmente van a ser de lona rígida y gruesa. Y se decora con un mecate que da dos vueltas y que está decorado con pelo de creme de caballo. El uso del pañuelo genera mucha controversia porque es parte del traje, aunque ahora nos vamos a referir al traje, quise hacer una pequeña parte referente al uso del pañuelo. Aquí me ayudó varias personas que forman parte de grupos folclóricos. En el valle central, lo que me dan a entender y lo que pude leer es que se usa generalmente debajo de la camisa, no sobre la camisa, sino directo en la piel, en el cuello. Y esto se usaba de esta forma para no ensuciar el cuello de la camisa durante las labores de campo, durante la cosecha o la siembra. Entonces, para no ensuciar el sudor y manchar el cuello de la camisa, nuestro campesino del valle central se ponía el pañuelo debajo del cuello de la camisa y se lo anudaba al frente en un ruido. En Guanacaste, el sabanero no lo usa en el cuello, lo usa en la bolsa de atrás del pantalón, generalmente dejando ver una pequeña punta del pañuelo. Otra cosa que confundimos y que he visto, y creo que lo he hecho en algunas ocasiones, perdón, es que no decoramos con una imagen del árbol de Guanacaste, sino que decoramos con una imagen del higuerón. El higuerón es un árbol que se parece mucho. Esta imagen es del ingeniero agrónomo Santiago Porras, me la encontré y me pareció increíblemente hermosa para que podamos ver las diferencias entre uno y otro. La copa semicircular es más elevada, hojas más pequeñas, un verde más claro, no tiene tanto follaje y son árboles muy altos. A la derecha pueden ver cómo es la hoja y la semilla de un árbol de Guanacaste y de un higuerón que son diferentes. El higuerón es más aplanado, las hojas son medianas y un verde muy intenso. Estos son los que vemos muy tupidos, que dan sombra muy fuerte y no son tan altos como el Guanacaste. Este tema, creo que más de uno nos hemos equivocado a la hora de decorar y hemos decorado con una imagen de un higuerón y no con un árbol de Guanacaste. La música. En estilos musicales hay infinidad y no quise meterme mucho en este tema porque ni soy experta y podría meter las patas. Así es que me quedé con lo más básico, tratando de centrarme en lo mucho que me tocó leer estos últimos 15 días. En el Valle Central se predomina el uso de la guitarra y el acordeón. Ojo, el ritmo de fiesta de Valle Central es el tambito, no es el de Guanacaste. El tambito es propio del Valle Central. Uno de los principales exponentes de la música propia del Valle Central fue Lencho Sanazar. En ese enlace van a poder encontrar un video de Lencho cantando casonas viejas. En Guanacaste, en cambio, se utiliza y se predomina el uso de la marimba y el quijongo, que es un instrumento casi extinto de raíces indígenas con un sonido metálico increíble, completamente diferente al quijongo que se usa en la cultura caribeña. Y en Guanacaste se baila parrandera. La parrandera es mucho más rápida que el tambito. Y incluye sonidos españoles, sonidos indígenas. Realmente es un sonido increíble, alegre. En uno de los videos había un señor que decía, pican los pies cuando se escucha. Dejo tres enlaces. Los enlaces los van a poder encontrar en el blog. Donde van a estar estas imágenes. Dejo tres enlaces donde vamos a poder escuchar marimba y hongo. Y una explicación más detallada sobre lo que es la parrandera. Personaje popular. En el Valle Central está acá el campesino y en Guanacaste está el sabañero. Dos elementos diferentes, formas de vestirse diferentes. El campesino se presenta generalmente con un pantalón de army o telas gruesas que se doblaba hasta las pantorrillas para evitar que se ensuciara al arrastrarlo. Con una camisa de docoma, que es una tela de algodón delgada. Si se usaba manga larga, era la camisa blanca. Y la manga corta se pueden usar infinidad de colores o hasta cuadros. Generalmente usaba cáritas de cuero, como ya lo vimos en el pan y en el cuello, chonete, machete, en la cotacha. En cambio en Guanacaste el sabañero a la camisa se le conoce como cotona, blanca o beige, generalmente de manga larga. El sabañero usa pantalón de mezquilla o army amarrado con dos vueltas de mecate en modo de bajo. El sabañero usa botas de campo y sombrero de ala ancha. El pañuelo en la bolsa de atrás. Y se acompaña en la faena de trabajo de polainas, baqueta y fusta. En algunos casos, algunos de los sabañeros usaban chaparreras. No al estilo vaquero tejano, sino una chaparrera de cuero sencilla. Vamos ahora a ver un poquito. Pues ahora vamos a ver la anatomía del sabañero. Sombrero de ala ancha, de manta, grueso y pesado. La decoración va a ser mecate, generalmente a dos vueltas. Y con crin de pelo de caballo, se hace como una borla que se pone en la punta del mecate para decorar el sombrero. Una baqueta de cuero de venano. ¿Qué es una baqueta? Una baqueta es una pieza que se esculte, se pule de cuero de venano. Y que el sabañero utiliza para ayudarle a rear el ganado, a llevarlo de un punto a otro. Y las polainas. Las polainas que se usan en el trabajo de campo para proteger las piernas y tobillos de las picaduras de culebras o del roce en la vegetación. Bueno, esos son más que todos los puntos que tenemos que tomar en cuenta si queremos vestirnos de sabanero. La camisa también, que sea de manga larga, pantalón mezquilla o army. Y el mecate a modo de cinturón. Nuestro campesino va a usar un chonete, que es ese sombrero pequeño, de lona, suave. Va a usar kites, que el kites era una sandalia, generalmente de cuero, y el pantalón se arrollaba a la altura de la pantorrilla. ¿Por qué se arrollaba el pantalón? Para evitar que se ensuciaran los ruedos. Y el pañuelo anudado debajo de la camisa, para evitar que el sudor ensuciara la camisa. Esta es la anatomía de nuestro campesino. Con el traje femenino es otra historia. Bien, muy complicado. ¿Por qué? Porque se dice, por lo que leí, actualmente no tenemos un traje típico. No se usa un traje típico propio, exclusivo, de Guanacaste o del Valle Central. Sino que más bien usamos una alegoría sobre el mismo. Los tipos de telas, los tipos de blusas, las decoraciones, han ido variando mucho y han ido variando incluso con la moda. También leí que muchos de los trajes típicos que se usan actualmente toman elementos de grupos folclóricos que vinieron de Colombia, de Panamá, de México, de Nicaragua. Y fusionan todo eso en representaciones de trajes que no son propios, no son propios de Costa Rica, sino que son una alegoría creada a través de todo lo que se ha visto. Bien, aquí dejo varios enlaces de varias cosas del material que di. Estos enlaces los van a encontrar en el blog después. Es muy interesante porque, por ejemplo, yo de niña siempre bailé típico y recuerdo que la idea era que la blusita fuera con ese volado, con los hombros descubiertos. Y resulta que, según lo que leo, no, en Guanacaste nunca se usó una blusa con hombros descubiertos. Sino que se usaba una manguita y sobre esa manga bombacha se ponía el vuelo. Después, el uso de los colores, que tiene toda una ciencia a la hora de hacer la falda y combinar los colores. También estuve leyendo en otra parte que se nos ha hecho creer que las enaguas de flores, de tela estampada, de flores pequeñitas, son propias del Valle Central. Y resulta que no, que también son propias de Guanacasteca. Es decir, hay mucho, 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 mucho en este tema que, que ver y que analizar. Y no puedo dar un punto específico porque no soy profesional en el tema. Así es que les dejo estos mensajes, estos enlaces, perdón. Y les recomiendo que si en algún momento les toca colaborar con los grupos de folclor de sus escuelas o colegios, que busquen una asesoría de una persona que realmente conozca del tema. Para no entrar en líneas y diretes o no entrar en equivocaciones de que queremos representar. Creo que de todo lo que leí me queda muy claro que el traje típico, más típico, más propio, más arraigado es el de San Carlos. Que prácticamente se ha usado mucho, mucho, mucho tiempo sin hacerle ninguna variación. Y que es el mismo siempre, pero después de ahí la mayoría sí son trajes que han cambiado. Aparte de que siempre se ha dicho, yo siempre he escuchado y lo vi cuando bailaba, que hay trajes de gala y trajes de campo. Entonces, todo eso es importante que si estamos encargados de algo como este tipo, busquemos, analicemos y nos empapemos. Es muy bello, esto es todo un arte y a mí me encanta, pero no muy profesionalizado en eso. El transporte. Parte de esto usted ve que se decora con carretas, con ruedas de carretas, con el colochero hermoso de nuestras carretas, pero resulta que eso no es guanacasteca. La carreta guanacasteca se decretó el 22 de marzo de 1988 en el decreto 18-19-7 y a diferencia de la carreta típica costarricense, la de guanacaste se caracteriza por exhibir el color y la textura propia de la madera. Y por ahí leí que incluso se usaban 7 tipos de madera diferentes para hacer una sola carreta. Lo cual le va a dar un toque más rústico y humilde. Muy artesanal, además a veces no presenta las paredes y los laterales en la carreta, sino que solamente una base y las ruedas. En ese caso no se usa para transportar granos, sino que se utiliza para troncos, ramas, raíces. También hay algunas carretas que no utilizan la rueda de pieza de madera completa, sino que utilizan una rueda hecha de radios con bicicleta, no de metal, sino de madera también. Entonces es muy, muy, muy diferente la carreta guanacasteca a nuestra carreta típica. La carreta típica, que es el símbolo nacional de Costa Rica, que representa el transporte utilizado por los abuelos en tiempos pasados, que tuvo mil usos y fue parte fundamental del desarrollo de la economía y la cultura costarricense, actualmente es más construida por artesanos. La tradición de pintarla de colores muy fuertes, con dibujos y sus colochos imprincados, nace en el cantón de Sarchí y se adopta principalmente en toda la zona occidente del Valle Central. Estamos hablando de Sarchí, Grecia, San Ramón, Naranjo, Palmares, que es donde este estilo de decoración de la carreta es más fuerte, aunque nos excluye el resto de la zona del Valle Central del país. ¡Wipip! ¡Wipip! ¡Wipipipipía! Y esa fui yo tratando de hacer un huipipipía, un intento muy vago de cómo yo se lo escuchaba a mi abuelo, porque el grito de alegría no es igual en todo el país. Dionisio Cabal explica que se oye que el huipipía es guanacasteco, cuando lo que es guanacasteco es el grito más fuerte, que es un huip, 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 no lo voy a decir porque no me sale, en la vida me ha salido, pero que el huipipipía es originario del Valle Central. Ahí les dejo un enlace donde pueden leer más sobre el tema con una entrevista de Dionisio Cabal. Y también es muy parte del guanacasteco, es muy propio, y ese terminar las coplas o las bombas con el yuyuyuy bajura. Ahí les dejo también un enlace donde se escucha un grito guanacasteco, ya bien hecho, no encontré el del huipipía, por eso me tocó a verlo. Pero ese huipipía yo se lo escuchaba a mi abuelo y me recuerdo, cuando yo era muy niña, en Radio Sideral, acá en la zona de San Ramón, había un programa en las madrugadas, lo escuchaba mi abuelita, y empezaba todas las mañanas con ese grito del huipipía. Incluso había una canción sobre el huipipía, y mi abuelo lo usaba también. Entonces ese sí es muy propio, muy originario del Valle Central. El grito guanacasteco es más explosivo, más fuerte. El grito del Valle es más largo, más melódico. El mío no, por supuesto, pero se supone que tiene que ser más melódico, más largo. Y así, yo sé que me quedan muchas cosas por fuera, ni siquiera toqué la superficie del tema, no me metí en la comida, que si nos ponemos a analizar ahí, nos da no sé cuánto, ni tomé, ni mencioné, ni quiera, nada de lo relacionado con las coplas, bombas, retahilas, que obvio tienen su propio estilo en cada zona, no soy historiadora, ni mucho menos, pero es un tema que me apasiona, y que debemos empezar a tratar de rescatar. La guanacastequidad va más allá de ponernos el chonete y tirar bombas el 25 de julio, o a veces inventar bombas y pensar que la bomba es una chotada, no, no, no. La retahila y la bomba, o las coplas, eran muy propias del pueblo, de su forma de comunicar, de su forma hasta de enamorar. Entonces, no me voy más allá, porque me enredo yo sola, y en coplas y retahilas, quedo muy corta, porque es muy poco lo que sé, y no tuve tiempo para preparar esto antes del 25, no tuve tiempo como de investigar más, pero espero que de verdad les sirva, podría ser que más adelante haga algún trabajito relacionado con estos dos temas, que ni siquiera lo quise tocar, que fue la comida y la escultura de la del retahilero, pero bueno, este material fue elaborado por Mila, porque ya no, van a encontrar en el blog, los enlaces, que están presentes en este video, y las imágenes son adquiridas de la colección Choculine Collective. Muchas gracias por este video, nos vemos, chao.